Quiero ser muy breve, pero muy contundente en la necesidad que tiene el pueblo de Santa Fe de felicitarlos y de agradecerles todo lo que están haciendo en pos de la seguridad en nuestra provincia. Ustedes tienen una misión muy importante que es la de seguir creciendo en la forma de prevenir y atender todos aquellos casos de ciudadanos que entran en conflicto con la ley. Y por eso creo que la tarea de ustedes es una tarea que cada día es más apreciada por la sociedad. Es un servicio, como es el servicio de educación, como es el servicio de salud, como es el servicio de justicia, que nosotros tenemos que alentar para que cada día tengamos una sociedad mejor, una sociedad con valores, una sociedad donde realmente tengamos la seguridad en todos los aspectos de la vida para poder construir nuestra familia, educar a nuestros hijos, construir una sociedad a la medida de las necesidades de todos los santafecinos. Por eso realmente cuando nosotros creamos los ministerios de seguridad y los ministerios de justicia estaban absolutamente definidos en la defensa de los valores humanos en la provincia de Santa Fe y en acompañarlos plenamente para que podamos construir entre todos esa sociedad que nos merecemos. La prueba está en que casi a tres años de nuestra gestión cada día se justifica más la presencia de dichos ministerios porque es el momento donde se pueden integrar en la mesa del gabinete de la provincia de Santa Fe las opiniones de esta fuerza como lo está haciendo hoy a través del ministro Álvaro Gaviola. Estamos muy contentos de los resultados que se están logrando, estamos muy contentos con la fuerza policial que tenemos en la provincia de Santa Fe y por eso participamos con mucho fervor en este acto de 146 aniversario porque sabemos que estamos defendiendo los valores de nuestra identidad provincial y de nuestra identidad nacional a través de las banderas que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos y una felicitación a todos sus familiares, a todos los familiares de los caídos en ejercicio de su oficio, de sus derechos y de sus deberes y creo que realmente el acompañamiento entre todos para superar estos momentos también es fiel a esta idea de jerarquizar cada vez más y de prestigiar cada vez más la fuerza policial en la provincia de Santa Fe. Quiero agradecerles también la participación del representante del gobierno de Entre Ríos porque también está demostrando que hay una necesidad de integrar en la región centro los valores que hacen a la defensa de nuestra libertad y por lo tanto es muy importante que estos encuentros se vayan realizando en compañía de las fuerzas de las provincias vecinas. Muchísimas gracias y muy feliz aniversario de la policía de la provincia de Santa Fe.